Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja queremos informar a aquellas personas interesadas en la segunda dosis de la vacuna de Sinovac que hemos agotado el inventario de la vacuna Sinovac en el distrito debido al alto número de personas que han acudido a los puntos de vacunación. Por eso estaremos atentos a informar de la llegada de las nuevas vacunas de Sinovac una vez ingresen al país y sean distribuidas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.